Ah, bueno, primero agradecerles que me hayan invitado, creo que es súper importante. Estamos haciendo contactos a ver si podemos tenerlo el próximo año en el Arrozal nuevamente, pero también en el resto de la comuna, ya que es muy importante estas actividades culturales para que puedan estar nutriéndonos el espíritu. Así que felicitaciones a ustedes, a larrozal.tk, bueno, y a toda la junta de vecinos, a la gente que estaba en la producción. Un abrazo fuerte y gracias por invitarme.